hola qué tal bueno vamos a preparar hoy la cena vamos a hacer un pisto y ya hice una vez pisto pero lo hice sólo con pimiento y con pimiento rojo y verde hoy lo vamos a hacer con calabacín ya le podéis poner berenjena le podéis poner cebolla pero nosotros lo vamos a hacer con calabacín pimiento verde y pimiento rojo lo que vamos a utilizar es tomate tomate triturado aceite sal azúcar dos ajitos y como os he dicho ya antes el pimiento los pimientos y el calabacín ahora lo voy a trocear en trocitos y os voy explicando bueno al final he cambiado el bote de pequeño por uno grande porque creo que lo voy a hacer cuando ya lo tenga hecho lo voy a envasar al vacío os enseñaré también cómo envasar al vacío no sé muy bien pero voy a intentar ahora lo que voy a hacer es poner los dos ajos dentro del tomate con una cucharadita de azúcar le vamos a poner una cucharadita de azúcar para quitarle la acidez al tomate y le ponemos media de sal más o menos los dos ajitos y nada lo dejamos así mientras sofreímos el pimiento calabacín bueno las dos clases de pimiento yo ya lo tengo cortadito a trocitos y ahora vamos a programar sofreír lo vamos a dejar así vamos a bajar la temperatura a 140 grados vale porque por defecto marca creo que son 200 y 200 es mucha temperatura entonces la vamos a bajar vamos a añadirle el aceite a la cubeta y que vaya calentando el aceite iremos sofriendo los pimientos y el calabacín añadimos aceite y ahora cuando esté el aceite calentito iremos añadiendo mientras tanto vamos a ir salando los pimientos y el calabacín vale perfecto bueno ahora os voy explicando bueno ahora ya le he añadido el pimiento y el calabacín y voy a pocharlo un poquito nada no mucho pero que suelta un poquito el sabor y enseguida le añadiremos el tomate vale yo hoy lo voy a hacer a fuego lento las que no tengáis el menú fuego lento os diré el menú que tenéis que poner vale pero yo hoy voy a probar con el menú fuego lento que todavía no lo he utilizado así que vamos a probar a ver cómo sale el tomate bueno ahora ya tenemos pochadito y vamos a añadirle el tomate añadimos el tomate y lo movemos todo y ahora programaremos cerramos la olla, válvula cerrada y vamos a poner menú lento a 90 conforme está y lo voy a poner pues vamos a dejar los 60 minutos la temperatura a 90 conforme está uy perdonad volvemos a programar que se me había ido perdonad fuego lento fuego lento lo vamos a dejar 60 minutos a 90 grados ajuste el tiempo de cocción el proceso de cocción empieza os digo para la GMD como en la GMD no se puede hacer menú lento vamos a ponerle menú cocina para la F creo recordar que sí que tenía el menú lento pues lo dejamos igual como esta y la E le pondremos menú guiso o menú cocina 10 minutos vale y os saldrá también lo que pasa es que vamos aquí yo quiero probar a hacerlo más lento a ver cómo cómo sale el tomate y luego lo que sí que quiero es envasarlo al vacío probaré a ver ya os cuento para envasar al vacío lo primero que vamos a hacer es esterilizar los botes si ya los habíais metido en el lavavajillas una opción es esa meterán en el lavavajillas que se laven ahí si no yo como los tenía guardados ya hace tiempo los he metido aquí que hiervan un ratito y los sacamos y que se enfríen y después ya meteremos el tomate dentro bueno ahora sí ya he terminado de cocinar ahora sí que os diré que le he puesto una hora más porque con una no había bastante entonces le he puesto dos horas menú menú lento a ver buena pinta sí que tiene ahora lo que voy a hacer es ponerlo en los botes ya esterilizados y los pondremos boca abajo ahora os enseño bueno ahora ya los tenemos en el bote los taparemos y los pondremos boca abajo y los dejaremos ahí que se enfríen yo lo que voy a hacer es congelarlos pero si los queréis dejar en conserva sí que he visto que los ponen en una olla cubiertos de agua y que hiervan y así los podéis tener hasta un año le hemos dado la vuelta y lo dejaremos así 10 minutos después le volveremos a dar la vuelta y miraremos que la tapa ahora controlaremos que no salga por ahí nada cuando le demos la vuelta lo que haremos es mirar que cuando le damos hacia abajo a la tapa no se mueve ya ha hecho el vacío vale si vemos que la tapa se baja que hace el clic clic el ruidito es que el vacío no se ha hecho bien y nada deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros si cualquier consulta o pedido que queráis realizar podéis contactar conmigo en el número que aparece en la parte de abajo del vídeo chao nos vemos pronto no lo vemos no lo vemos Gracias por ver el video.